El Espíritu Santo 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 del miércoles de ceniza en lo que se refiere a Besapiés que les vamos a ofrecer durante nuestro Entrevarales al final de este espacio casi que nos despediremos con una segunda entrega con los Besapiés que aún nos restan por mostrarles. Seguimos rápidamente en Entrevarales muchas las cosas que tenemos que ofrecerles. Les contamos que el pasado domingo se repuso al culto a la Virgen de Amor y Sacrificio después de nueve meses sometida a un proceso de restauración a cargo de Francisco García Brenes de la jerezana empresa Resur. Pues bien esa era la jornada en la que llegaba se exponía y se repone como decimos para el culto público coincidiendo con el inicio del trido que la Hermandad de Amor y Sacrificio iniciaba en esa jornada. Pues bien, nosotros para deleite también de todos ustedes vamos a ofrecerles esas primeras imágenes de lo que fue la presencia de Amor y Sacrificio de nuevo entre todos sus fieles. Por cierto que este primer domingo de cuaresma estará expuesta en solemne ceremonia de besa manos para que si no la han visto acudan también a disfrutar de su belleza y de esa magnífica restauración como decimos que ha llevado a cabo Resur. Así que ahora por delante los próximos minutos la Virgen de Amor y Sacrificio la Virgen de Amor y Sacrificio han sido fuidos de carenthis, elli por올�LER, La Baja 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 que presidió este programa que, como decimos, ha salido de los estudios para marcharse hasta la calle Torneria, Cofradirísima. Y esta que ven son imágenes de otro acto que tenía lugar el pasado domingo, la presentación del cartel, ahí lo ven, de la Hermandad del Transporte. Un precioso detalle del perfil de Madre de Dios, de la Misericordia, por delante con una vela que bien ilustra este año también de la fe, que vivimos en 2013. Jesús Manuel Guitarte firma esta fotografía y, como decimos, también fue protagonista Carlos Sotero, que ven en sus pantallas, también encargado de glosar este cartel. En el acto, pues también se contó con la colaboración y la participación de la capilla, el coro de capilla San Pedro Nolasco, dirigido por José Carlos Gutiérrez, que es a la sazón el mayordomo de esta corporación penitencial. Ahí ven, precioso, el detalle de este cartel, como decimos, ese perfil de la imagen que tallara Sebastián Santos, Madre de Dios de la Misericordia, con esa llama de la fe representada en ese cirio por delante, realmente bonito cartel. Y estas imágenes corresponden a la presentación de algo novedosísimo en la Semana Santa Jerezana, como es la de una aplicación que lleva por nombre Cuaresma Jerez 2013. Se presentó el pasado martes por la noche en el Rincón Cofrade, el bar Rincón Cofrade de calle Clavel. Una aplicación que ha sido desarrollada por la empresa Sony Jerez junto a la web El Pertiguero y en ella se engloban la mayor parte de los actos cuaresmales, basándose en tres aspectos, los besamanos, los ejercicios del vía crucis y otros actos de las cofradías. La propia aplicación se encuentra disponible ya para todos los dispositivos móviles Android, App Store y Windows, indicando el nombre, como decimos, Cuaresma Jerez 2013. La descarga es totalmente gratuita. Desde aquí nuestra felicitación, por supuesto, a los compañeros de El Pertiguero por esta felicidad y también a quienes han desarrollado la misma, sin cuya participación no sería posible los compañeros de Sony Jerez. Y seguimos adelante con estas imágenes que ven, que se corresponden con lo que fue el acto de presentación del cartel de Bar La Tornería. También el domingo a la una de la tarde en la Plaza del Clavo se llevó a cabo este acto de presentación, el primer cartel de este establecimiento hostelero, una presentación que corrió a cargo de nuestro querido compañero, que ven anteriormente, Miguel Perea, que de ese modo que ven, en plena calle, presentaba este cartel que contó con la participación de la agrupación musical Virgen del Refugio de Jerez. Por cierto, que se pidió la colaboración de Un Kilo de Alimentos para contribuir con la asociación Cofrade, Acción Cofrade, Patricia Bazán Luna, en favor de Cáritas San Lucas San Mateo. Como en todo acto que se precie, por cierto, el cartel recoge a nazarenos, como pueden ver, en primer plano de la hermandad del amor. Como decimos, todo terminó, como no puede ser de otra manera, en esta tierra, con la degustación de un ajo campero. Y no faltó, desde luego, tiempo para la tertulia y para hablar de cofradías, como no puede ser de otro modo, en estas fechas que estamos viviendo. Bueno, pues eso era el relato de otros actos que han tenido lugar en nuestra ciudad. Y vamos a seguir viendo imágenes de buena parte de lo acontecido en estos últimos siete días. Por lo menos de todo en lo que podemos estar. Se nos escapan cosas y siempre le pedimos disculpas por ello, pero no podemos estar en todos los lugares. No necesita presentación, todos los años se lleva a cabo un Rosario de la Aurora, lo lleva a cabo la Virgen del Rocío. Y este fin de semana pasado, pues tuvo lugar el que se corresponde con este año de 2013. Así que, sin más, disfrutamos de la presencia de la Virgen del Rocío. Entre otros lugares, por ejemplo, por la acoyación de San Miguel o a las puertas de la Ermita de la Yedra. Ahí es nada, disfruten de las mismas. La Virgen del Rocío La Virgen del Rocío La Virgen del Rocío Gracias por ver el video. 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 Seguimos adelante. Gracias por ver el video. 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 Gracias.